Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido apenas va saliendo el sol Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido apenas va saliendo el sol Bueno, Ricardo, presentando tu nuevo álbum, contanos un poco de qué se trata este nuevo material Bueno, obviamente más música, ¿no? Un disco que vengo a traer a la Argentina especialmente como agradecimiento a toda la gente que ha apoyado mi trabajo desde hace tantos años Y un disco de canciones completamente nuevas en el cual me siento una vez más renovado En lo musical y muy feliz de venirlo a presentar formalmente y a traérselo personalmente a todas las mujeres y a todos los enamorados de este país Cuando yo encontré su luz, yo me topé con la verdad Cuando yo encontré su luz, volví a nacer, con su brillo me iluminó su luz de amor Volví a nacer, con su brillo me iluminó su luz de amor Bueno, y sé con la misma cantidad de gente que te sigue y te quiere, ¿no? Bueno, a eso hay que darle gracias a Dios constantemente Estoy muy contento por eso Es muy lindo llegar y encontrar que la gente vino No te pido que des media vuelta y que vuelvas a hablarme y que bailes un vals No te pido que me eches en menos ni hablar de felicidad No te pido que des media vuelta y que vuelvas a hablarme y que bailes un vals No te pido que me eches en menos ni hablar de felicidad A toda la gente que me ve en San Luis a través del 13 les mando muchísimo cariño Chao Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido apenas va saliendo el sol Llanto agradecido, llanto agradecido amor Llanto amanecido apenas va saliendo el sol 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 Llanto amanecido por eso Llanto amanecido por eso Llanto amanecido por eso